La Asociación Cultural Arteatro 13 de nuestro municipio pone en marcha una nueva actividad en la localidad. El próximo 20 de marzo la entidad abre el Club de Lectura, que en su primera cita nos llevará a la pizzería El Napiolitano en Manilva a las 7 de la tarde. En esta primera ocasión se tratará sobre el libro La Señora March de Virginia Feito. Por otro lado, les recordamos que pueden formar parte del colectivo por sólo 20 euros al año. Este dinero servirá para poner en marcha multitud de actividades culturales y artísticas previstas para los próximos meses por la asociación y donde se incluyen tanto presentaciones de libros, clases magistrales de pintura y escritura, certamen de relatos para adolescentes o certamen de teatro, entre otras.